Meditación guiada, dictada por el arcángel Gabriel. Érase una vez un mundo mágico donde todos los habitantes podían vivir en paz. Tú también, tú eras uno de ellos. Así pues, adéntrate en ese mundo. Imagínatelo en tu mente. Grandes árboles con copas repletas de hojas que inundan el ambiente con aire puro. Ese aire que hoy en día muchas veces echas de menos. Hay campos, zonas verdes, un césped enorme. Hay una. Mucha hierba verde. Acaba de llover y huele maravillosamente. Huele a vida. La paz se respira en el lugar. Te sientes tranquilo. Caminando por ese valle silencioso, pacífico. Estás solo. No ves a nadie. Ningún ser está a tu alrededor. Pasea por el entorno y ve observando las cosas que te rodean. Hay una flor a tu derecha. Te acercas. Te pones de cuclillas. Y la hueles. Sin arrancarla. Respetemos el entorno. En este lugar de paz. En algún rincón de la casa. Huele esa flor. Que huele a jazmín. Que huele a rosa. Que huele a flores diferentes. ¿Cómo puede ser? Si es una flor concreta. Bueno. Estás en el país. Donde todo puede ser. Donde la tranquilidad. Es. Siempre va contigo. Y tú puedes imaginar aquí. Todo lo que tú quieras. Así puedes seguir adelante. Enfrente de ti. Hay una fuente. Natural. Es. Brolla el agua. De la tierra. Como en un manantial. Te acercas. Te arrodillas. Y de cuclillas. Coges el agua. Y de la tierra. Te lavas la cara. Mmm. Un agua fresca. Empapa tu piel. Ese frescor. Te llega hasta el alma. Es una frescura que renueva tu espíritu. Y tu corazón. Huele. Huele a tierra húmeda. A mil flores en una. Huele a hierba. Huele a naturaleza. A limpio. A paz. Y estas de esta. Te sientes feliz, pleno, como en un todo, como si lo tuvieras todo, pero nada tienes en estos momentos en tus manos. Es curioso, ¿verdad? Como lo material no da la felicidad. Ahora, sigue imaginándote que estás en este paisaje tan agradable, tan apartado de tu normalidad y piensa que esta quietud y este paisaje maravilloso puede ser real. Si tú quieres, puedes venir aquí siempre que quieras, siempre que lo necesites. Yo estaré aquí ofreciéndote el aroma de las flores, el aroma de la lluvia, de la tierra mojada, el aroma de un ambiente fresco y la frescura de un agua en tu rostro. Esto va a estar aquí siempre para ti. A mano izquierda hay un carro antiguo, hecho de madera y tiene hierbas aromáticas encima de él. Es como si alguien las hubiera recolectado para hacer fragancias especiales y divinas. Te acercas al carro, huele a lavanda, a jazmín, a limón, a menta. Están ahí para ti esas fragancias. Están ahí para tu deleite. Sigue adelante. Ahora te encuentras una chica rubia, jovencilla. Le dices buenos días con una gran sonrisa en tus labios y sigues adelante. Ahora te encuentras a un hombre mayor, ya está entrado en edad. Se notan los surcos en la cara por el tiempo, por la vejez. Es un hombre sabio. Acérquete a él y pregúntale lo que quieras saber. Él te contestará. 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 Gracias por ver el video. 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 Háblale. Preguntale. Preguntale. Lo que... y... Preguntale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.